Desde que Shakira regresó a Miami, la cantante desató rumores de romance con el piloto de la F1, Lewis Hamilton, al dejarse ver en sus carreras e incluso se llegó a decir que ya protagonizaban besos y arrumacos en público. Pese a esto, al parecer, las cosas son muy diferentes entre ellos, pues según fuentes cercanas al piloto, contaron a las periodistas Laura Fah y Lorena Vásquez que Hamilton estaría furioso con la colombiana por hacer ver que están en una relación y se sentiría usado por la ex de Piqué. Nos aseguran que él se siente molesto porque le da la sensación de que ella quiere hacer creer que entre ambos hay una relación sentimental. Él quiere que se sepa que entre los dos no hay nada más que una amistad, indicaron. Lewis Hamilton mandó a la Frenson a Shakira y para muestra estaría que habría prohibido el acceso a la cantante a Silverstone, poniendo restricciones para que no pudiera tener acceso a donde él estaba. Si la invitan, que no baje al lugar donde estoy yo concentrándome para la carrera. No quiero que esté en el Motorhome, ni en el Hospitality, ni quiero que esté en algún lugar donde yo me esté concentrando, habría dicho. Estas fuentes también explicaron que las carreras a las que Shakira ha asistido no ha sido porque él la invitó, sino que habría una historia detrás de ello. Es el equipo que se encarga de las relaciones públicas, los encargados de invitar a Shakira, porque lo hacen con muchísimas celebridades. Podemos asegurarlo, Lewis Hamilton no tuvo nada que ver en esa invitación. Dijeron respecto a la asistencia de Shakira en el Gran Premio de Miami. Por si fuera poco, las periodistas mencionaron que las fuentes le aseguraron que habría sido Shakira quien pidió la invitación, pues ni siquiera habría estado considerada. Nos aseguran que no la invita nadie. Shakira es la que pide entradas para poder acceder como invitada VIP para esa carrera. Además, las piezas encajaron mejor al hacer ver que tenían una relación cuando Shakira compartió una foto en el circuito en Barcelona y esa foto salieron las fotos juntos. Shakira tenía como muchas ganas de que se filtraran sus imágenes, explicaron. Recordemos que hace unos días, en medio de los rumores de romance con Shakira, Lewis Hamilton se dejó ver junto a la actriz mexicana Eisa González, por lo que todo fue aún más confuso lo que pasaba entre ambos.